¿Qué es el Instituto Tecnológico Policial? 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 Por eso, desde que ya salen, ya llevan una dirección o por lo menos una idea para dónde van dirigidos, sobre qué temas van a manejar. Pero por el momento, inicia una nueva promoción en el Instituto Tecnológico Policial. Con la Cámara de Dirección de Osvaldo García, les informó Jorge Cuán.